Enseguida algunas opciones de la agenda universitaria en la cartelera cultural de TV UNAM. Para comenzar tenemos música y el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM que este fin de semana está dedicado a los más pequeños. Como parte del ciclo El Niño y la Música, la OFUNAM, bajo la dirección de Iván López Reynoso y la presencia de los niños y jóvenes cantores de la Escuela Nacional de Música, presenta Shakespeare para niños, 450 aniversario natalicio. Fragmentos de las obras de Prokofiev, Tchaikovsky y Mendelssohn, entre otros, se escucharán este sábado 15 a las 18 horas y el domingo 16 al mediodía. Continúa en la programación cinematográfica El Ciclo, Cineastas Mexicanos Contemporáneos. La pantalla de la sala Julio Bracho se hunde en las profundidades del mar con Azul Intangible, documental realizado con apoyo del programa de Óperas Primas del Cuec, que invita al disfrute y a la reflexión a través de imágenes sorprendentes. Se trata de una crónica de viaje que realizó Erendira Valle para retratar la diversidad de especies, la riqueza marítima y sorprendentes paisajes en las aguas del Golfo de California y el Océano Pacífico, para mostrar el vínculo de este universo con los habitantes de las ciudades. Azul Intangible se exhibe hasta el 16 de febrero en el Centro Cultural Universitario. Como parte del mismo ciclo se exhibe Lupe el de la Vaca en la sala Carlos Monsiváis. Se trata de un documental de Blanca Aguirre que hace un homenaje a la comunidad de El Corralito en la Sierra del Tigre, Jalisco. El nombre que da título a este trabajo es un personaje ficticio con el que la documentalista habla de los habitantes de la comunidad, quienes se refieren a su vida cotidiana, su trabajo en el campo y a un problema que los aqueja desde hace varios años, la tala de árboles. El antiguo Colegio de San Ildefonso extendió hasta el 2 de marzo la exhibición de La Maleta Mexicana, el redescubrimiento de los negativos de la guerra civil española de Capa, Chaym y Taro. Una exposición que incluye 100 hojas de contacto, 70 fotografías, 60 revistas, dos películas y un importante trabajo de investigación sobre el contexto histórico del conflicto, así como su estrecha relación con México. Se trata de un importante archivo que se exhibe por primera vez en Latinoamérica, luego de que en el 2007 aparecieran en la casa de un diplomático mexicano, tres cajas de cartón que contenían casi 4.500 negativos y que son conocidas como la maleta mexicana. Grandes Maestros UNAM invita al primer curso de este año. La doctora Mercedes de la Garza impartirá el curso El Chamanismo entre los Nahuas y los Mayas, con el objetivo de revisar las bases del chamanismo, cómo son los sueños, los ritos y el poder curativo. El curso se llevará a cabo del 26 de febrero al 26 de marzo de 12 a 14 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Las inscripciones ya están abiertas. Los detalles se encuentran en la página www.grandesmaestros.unam.mx Para terminar, tenemos artes escénicas. Se estrenó en el Teatro Santa Catarina, DF Bipolar, escrita por Jimena Escalante y dirigida por Antonio Castro. Un asesinato, testigos mudos, calles vacías y el miedo son los protagonistas que aparecen en esta puesta en escena, donde se habla del caos, de la inmunidad y la indiferencia, cualidades cada vez más comunes en las sociedades contemporáneas. Con escenas ambientadas en la oscuridad de la noche. DF Bipolar se presenta en el Espacio Universitario de Coyoacán hasta el 9 de marzo, con funciones de jueves a domingo. Recuerda, los jueves Puma, la entrada solo cuesta 30 pesos.